El amor es la motivación más elevada, el amor, esa luz divina que existe y se manifiesta en la esencia de todas las formas de vida que irradian a su alrededor paz, armonía, humildad, equilibrio, equidad y bienestar. El amor es la esencia, la piedra angular, el motivador e inspirador de la manifestación de todo lo bueno, puro, santo y perfecto en la creación. Dios todopoderoso, único, soberano, magnánimo y perfecto es la fuente esencial y única del amor que todo lo abarca, todo lo puede y todo lo crea. Es el amor magnánimo de nuestro Creador, el origen del manantial de luz y vida que sostiene toda existencia manifiesta e inmanifiesta. El amor es el máximo tesoro recibido por nuestro amado Padre Creador Todopoderoso, el instrumento más eficaz y el arma más poderosa. El amor jamás daña, jamás compite, jamás engaña. El amor es respeto, lealtad, empatía, tolerancia, paciencia, misericordia, paz, comunión. El amor es eterno y jamás podrás ser vencido o destruido, tergiversado o igualado. El amor es Dios en ti, existe en ti y se manifiesta a través de todo lo que eres y en cada una de tus palabras, pensamientos, sentimientos y acciones. Amar y servir conscientemente e intencionalmente a las necesidades de aquellos seres sufrientes es el servicio más noble y supremo que sólo puede realizarlo aquellos de corazón manso y humilde. Dios debe ser tu preferido y amar a todos los seres vivos de la creación tu preferencia. El amor es la motivación más elevada. El amor, esa luz divina que existe y se manifiesta en la esencia de todas todas las formas de vida que irradian a su alrededor paz, armonía, humildad, equilibrio, equidad y bienestar. El amor es la esencia, la piedra angular, el motivador e inspirador de la manifestación de todo lo bueno, puro, santo y perfecto en la creación. Dios todopoderoso, único, soberano, magnánimo y perfecto, es la fuente esencial y única del amor que todo lo abarca, todo lo puede y todo lo crea. Es el amor magnánimo de nuestro Creador, el origen del manantial de luz y vida que sostiene toda existencia manifiesta e inmanifiesta. El amor es el máximo tesoro recibido por nuestro amado Padre Creador Todopoderoso, el instrumento más eficaz y el arma más poderosa. El amor jamás daña, jamás compite, jamás engaña. El amor es respeto, lealtad, empatía, tolerancia, paciencia, misericordia, paz, comunión. El amor es eterno y jamás podrás ser vencido o destruido, tergiversado o igualado. El amor es Dios en ti, existe en ti y se manifiesta a través de todo lo que eres y en cada una de tus las palabras, pensamientos, sentimientos y acciones. Amar y servir conscientemente e intencionalmente a las necesidades de aquellos seres sufrientes es el servicio más noble y supremo que sólo puede realizarlo aquellos de corazón manso y humilde. Dios debe ser tu preferido y amar a todos los seres vivos de la creación tu preferencia. Te amo allí en donde estés. Te amo Padre por sobre todas las cosas. Amén. 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 Amén.